Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy DJ Prieto y estamos en una nueva noticia Atentos todos porque calculan el coste económico de dejar Playstation 4, Xbox One y Wii U encendidas en reposo todo el año Es algo curioso pero bueno, no está de más pues informar de todo esto, ¿no? No llegaría atentos todos a los 40€ sumando las 3 el costo encendidas en reposo durante todo el año O sea que consumen menos es nada Perdón La WebArts técnica ha calculado pues bueno esto, ¿no? El coste que tendría dejar las consolas actuales Wii U, Playstation 4 y One en reposo todo el año Basándose en el precio medio del kilovatio en Estados Unidos, unos 0,1215 dólares por kilovatio Señalan que tendríamos que pagar unos 38,53 dólares al año si las dejásemos las 3 utilizando todas sus funciones de sus modos reposo Desactivar funciones de este modo, por ejemplo el de alimentar los puertos USB en Playstation 4 O que Kinect se pueda encender con la voz, reduciría todavía más el coste De acuerdo con la red eléctrica de España, el precio medio del kilovatio en nuestro país pues se mueve entre los 0,12 y los 0,13 euros de media Por lo que el coste en euros sería parecido al calculado en Estados Unidos y en dólares Recordemos, Playstation 4 en modo reposo que pues serían unos 10 vatios, o sea al año gastaría unos 9,77 euros La Xbox One un poquito más cara, consume más, unos 12,9 vatios y en euros serían unos 12,61 euros al año Y la Wii U un poquito más, ¿no? Entre 13,3 vatios al año pues el gasto anual serán de unos 13 euros Datos bastante curiosos, ya sabéis, pues bueno, no está de más saberlos Y espero que ya sabéis, valoréis la información, like y compartid Y nos vemos en la siguiente, chao